Es Alberto el que se mueve, decíamos si alguno de los grandes iba a mover y Alberto ha saltado a 7 de meta para que Nibali y para que Visconti tengan que apretar por atrás. Alberto no ha aguantado prácticamente nada, ahí está el pinteño el que se mueve a 7 kilómetros de meta. Y aprovechando, ahí está la figura de Visconti, de Scarponi el que salta para intentar coger a Alberto Contador, que bueno yo no sé si sorprende un poco, decía que se muevan los demás, se mueva Scarponi, que se mueva Nibali, que son los que tienen que apretar, pues un poco para probar. Es un canteo y probablemente a lo mejor su equipo tampoco está al 100% y tiene que dar en la cara. Aquí lo que consigue es eliminar a los compañeros de los líderes de los otros equipos y si consigue quedarse con la gente puntera ya de adelante, pues bueno, pues ya es una lucha buena mano. Nibali está atrás, el siciliano que no sale, conoce perfectamente este puerto, ha salido Alberto, sale Scarponi, pero Nibali de momento está tranquilo en esa parte principal del pelotón, pero no sale. No veo a los millones de sicilianos ahí apoyando a Nibali, ¿eh? Pues lo están viendo pero de lejos, ¿eh? Sí, sí, Alberto que ha salido fuerte, Alberto que se levanta, de momento el pinteño que no para, la diferencia que sigue bajando, ya prácticamente medio minuto, ahí está José Rujano. Y ha salido muy a pesar de lo que comentaba Carlos Vino, en ese tramo más duro que decíamos. Tácticamente es el tramo más complicado, que salir sería una marchada, pero efectivamente es una etapa muy, muy táctica. Tiene que estar bien, tiene que estar bien Alberto para hacer lo que ha hecho, ¿eh? A ver si entra ahora Scarponi que sería una buena operación. Para dejar a Nibali por detrás. Es que la opción de que Nibali hoy pierda tiempo no lo ha contado prácticamente nadie, ¿eh? Ahí está Alberto, marcando el ritmo, ha salido fuerte el español de Saxo Van, va a atrapar rápidamente a Backeland, el hombre que está liderando la etapa. Ahí está, este debe ser Rujano, ¿no? Rujano, el colombiano de Androni y ahora la referencia rápida de los tres o cuatro que tiene por delante Visconti, que también está a punto de poner punto final a la fuga y ahora veremos la figura de Backeland, menos ya de medio minuto la diferencia sobre Alberto Contador, que es el que está liderando ese grupito que ya es de dos, Contador y Scarponi. Nibali no aparece, de momento Nibali no aparece y la diferencia empieza a ser... Hombre, falta mucho, ¿eh? Quedan seis para meta, pero si Alberto ha saltado cuando faltaban siete para el final de esta etapa, ojo porque el pinteño tiene que estar bien y a lo mejor ha visto precisamente la cara de Nibali y ha dicho que es el momento para intentar que el Tiburón pierda tiempo. José Rujano, ¿qué hacen? Imposible para intentar agarrarse ahí a la rueda de Scarponi. Scarponi queda un relevo, ahí va Nibali, ¿eh? Ahí va Nibali y está abriendo hueco, ¿eh? Está abriendo hueco. Ahora Nibali está respondiendo en primera persona y arroyo. Arroyo está, arroyo a rueda de Nibali, Nibali que pide el apoyo de alguien, el relevo de alguien, pero va a tener que hacerlo el solito, ¿eh? Y es Garcelli, Garcelli, ojo al trío, ¿eh? David Arroyo, Garcelli y Nibali, hay movimiento en esta etapa, Alberto que supera a Visconti. Scarponi que no puede, ¿eh? Scarponi que no aguanta el ritmo de Alberto. ¡Qué rezaño! Scarponi que no aguanta el ritmo de Alberto. Y decía Scarponi que la etapa estaba hecha para que él ganara. Alberto Contadón que sigue abriendo hueco, 24, la diferencia con Backela, menos de 6 para el final. Rujano aguanta como puede el ritmo de Alberto que está, que está tremendo. Sube más rojano. Ahora tiene que buscarse un amigo, Alberto. Es que es muy difícil buscarse un amigo que vaya como tú. ¿Qué amigo sigue ese ritmo? De todas formas, de todas formas, ahí va. Cuidado Scarponi que ha dicho que tampoco es bueno ahora cebarse con el ritmo de Alberto porque... Lo puede ser, fíjate la diferencia entre Scarponi y Alberto Contador para que en Italia le den como... Es que va frito, es que no ha elegido el ritmo, es que sabía que si seguía más tiempo con Alberto, al ritmo de él, igual hacía poco. Y vamos a ver a Nibali cuando alcance con Arroyo y con Garcelli, a Scarponi, si es capaz el italiano Scarponi de aguantar el ritmo de los tres de arriba. Alberto que siga lo suyo, eh. Va mirando de vez en cuando para atrás, no de un solo relevo, José Rujano, Scarponi. Scarponi va a atrapar a Visconti, ahí está el grupo de cuatro con Nibali, con Arroyo, con Garcelli. Van a atrapar a Scarponi que anda mal, eh. Scarponi, Scarponi en esta subida del Etna. De todas formas ha dejado muchas fuerzas, ha dejado seguir a Alberto. Es muy importante saber, con gente que no te saquen de punto. Bueno, la diferencia, cuidado Alberto, eh. Este no es, está por delante incluso Alberto Contador. Este debe ser Backeland. Este debe ser Backeland, por lo que Alberto Contador y Rujano, si Rujano aguanta, ahí está Rujano, el colombiano aguantando. Alberto que ya está liderando la etapa. De momento, cabeza de carrera y me da a mí que Alberto, aparte de vestirse de rosa, puede meter una diferencia importante en esta meta. Scarponi, Nibali hablando. Que tire uno, pero que tire el otro. Creusegger pegado. De momento, ni uno ni otro pueden aguantar el ritmo de Alberto. ¿Qué están hablando de estos? Que abren lo que quieran. A ver quién puede, pero que abren lo que quieran. Ahí intenta el salto Sidsoff. Era segundo en la general, eh. Sidsoff. Y no quiere perder mucho tiempo, pero Nibali y Scarponi aguantando. Ahí se coloca un compañero de Scarponi tirando. Nibali segundo en ese grupo. Garchelli tercero. Ni Nibali ni Scarponi. Yo creo que se esperaban nada de esto. Y Alberto puede meter un mazazo importante en la primera etapa de montaña de este hielo de Italia. Alberto a su ritmo, eh. Alberto subiendo a un ritmo fantástico. Rujano que no puede. Rujano. Acaba de flotar. Ya está. Rujano va a hacer crack. Alberto está a punto de entrar por esa pancarta de cinco para meta. Vaya exhibición del pinteño. Y todavía falta que los tifosi aparezcan. Y cuando vean llegar a Alberto Contador van a preguntar dónde está. Va a intentar atacar el final para dar la etapa que no puede, eh. Yo creo que Rujano va a rezar. No puede. Está diciendo Jesúsito que me quede como estoy. Aguante un poquito, ¿no? Que me quede donde estoy, como estoy. Le habrá dicho, hago segundo, no me dejes. Le habrá dicho, no sé qué le habrá dicho. Hago segundo, no me dejes. Al ataque. Es el momento repetido del ataque de Alberto Contador cuando quedaban siete. Cuando quedaban siete para el final de esta etapa. Allá quedan tres, Alberto subiendo un ritmo fantástico. No hay ni una sola referencia. Ahí está Alberto Contador ya dentro de los últimos dos kilómetros. Bueno, por atrás. Por la parte de atrás ya no saben qué hacer. No hay ningún tipo de acuerdo. Pudió a lo Scarponi. Scarponi puede perder hoy una minutada, eh. Le quedan dos para meta y Scarponi no puede. Y decía que la etapa estaba hecha para que la ganara él. Hay que recordárselo al final de esta etapa el italiano. Alberto Contador pegadito. José Rujano, el venezolano. Vamos Alberto. Ahí está el último ataque de Alberto. Puede ser definitivo para ganar incluso la etapa. Ahí va Alberto con esa punta de velocidad dejando a José Rujano. No solo para ganar el tiro, también para poner casi la puntita definitiva. La etapa se va Alberto. Rujano aguanta como puede. Yo creo que el pacto de ser segundo del venezolano no lo tenía prácticamente para nada. Alberto Contador te está dando el paso definitivo para ganar el tiro de Italia. Uno y medio para el pinteño. Se va para arriba Alberto. Rujano que no puede aguantar. Por detrás Scarponi, Nibali y los demás favoritos que ya no pueden prácticamente hacer nada un minuto. Va a estar por encima de uno y medio sumando los 20 de bonificación. Ahí está Alberto Contador abriendo hueco. Se va el pinteño para arriba buscando la meta en el Etna. Va a ganar prácticamente hoy la etapa seguro. Y casi definitivo el tiro de Italia. Y eso que falta por delante dos semanas. Pero la exhibición de Alberto Contador esta tarde puede ser definitiva para que algunos tengan en cuenta que no es el favorito para ganar aquí. Ahí está Alberto mirando para atrás. Rujano que ya no aguanta un minuto. Un kilómetro también para Alberto Contador. Rujano no va a llegar. Y a partir de ahora viene la parte cómoda. A partir del kilómetro de no es duro el colombiano. No, no, no. Ahí va Nibali. Ahí va Nibali. Ataca a Vichensu, Nibali. El tiburón aguanta. Escribiente al que sale detrás. No es Arroyo, no es Arroyo. No es Arroyo. Este sí es el Movistar. Ahí va la Vizarro. Oye Alberto ya entrando en ese último kilómetro más cómodo para él. Aguanta José Rujano. Aguanta el corredor de Androni. Vamos a ver Nibali. Es la referencia en ese último kilómetro. Ahora subiendo mejor. Bueno, pues conocía bien el puerto. Quizá estaba aguantando un poquito Nibali. Ahí está el italiano, el siciliano. El ídolo prácticamente de todos los sicilianos. Ahí está Alberto entrando en la parte incluso ya del descenso. Mirando la meta Alberto. Ahora es importante que no mire para atrás. La etapa la tiene prácticamente segura. Rujano no va a llegar. Nibali que ha salido fuerte. Por detrás llega Arroyo. Llega Kreuziger. Llega. Bueno, Carponi no está. Es Arroyo seguro. Kreuziger también. Creo que Sigor Anton. Sigor Anton está. Creo que Sigor Anton va a llegar Arroyo. Fantástico ahí David Arroyo. Vemos imágenes de Alberto Contador. Que va a sacar la pistola en esta novena etapa del Giro de Italia. El pinteño para pegar ese puñetazo encima de la mesa. Para quien decía que no estaba fino. Llega Arroyo. Llega Kreuziger. Vemos la imagen de Alberto. 250 metros para que levante a Alberto Contador. Cuidado con esa curva Alberto. Entró pasadito el pinteño Alberto Contador. Últimos 200 metros para que saque la pistola. Y para que celebre la primera victoria para el ciclista de Saxo Van. Ahora no hay que perder ni un segundo. Hay que levantar los brazos en meta. Alberto que va a llegar y que va a ganar la novena etapa del Giro. No llega Rujano. La imagen de Alberto. Va a levantar las manos. Sacará la pistola. No va a perder ni tiempo en eso. Ahí está. Levantando el brazo Alberto Contador. Ganando esta novena etapa del Giro de Italia. Vaya exhibición de Alberto. Ha llegado segundo Rujano. Y a partir de ahora contar segundos. Hay ocho más en meta. Hay ocho más en meta de bonificación. Entró Rujano segundo. Llega Kreuziger. Llega Garcelli. Llega Arroyo. Llega Nibali. Y ya vamos a ver quién es el otro. Llega. Ahí está Garcelli. Hay ocho segundos en meta. Van a ser para quien queda la curva donde Alberto entró pasado. La turbita a la izquierda bastante cerrada. Garcelli primero. Va detrás David Arroyo. Está Kreuziger. Gana Garcelli. Gana Garcelli este sprint. Nibali detrás. Los ocho segundos son importantes. Los busca Nibali. Vamos a ver si aguanta Garcelli. Nibali por detrás. Llega Kreuziger. Nibali tiene ocho segundos más. Van a ser para Nibali. Para... No, para Garcelli. A 50 segundos más 20, 1-10. Los que tiene que sumar a Alberto Contador. A Nibali. Y ahora llegará Scarponi. Ahí está Scarponi. Ahí estamos viendo. Contador es el líder. Sipsov segundo a 59. Lemebel tercero a 1-19. Nibali cuarto a 1-21. Scarponi quinto a 1-28. Y David Arroyo sexto a 1-37. No sé lo que ha perdido Arroyo, Isastri Menchoff. No les he visto, ¿eh? Lo hemos visto llegar. Yo es que lo de Menchoff ya lo he dicho. Es que sigo sin verle en el tiro. Es que hemos pasado en la primera etapa de montaña, el Etna. Y sigo sin ver a Menchoff, aquí. Yo no les he visto, ¿eh? Ahora bien, Igor Antón. Me encanta. Bien. Y Arroyo, ¿eh? Sobresaliente David Arroyo y matrícula de honor Alberto Contador. Ahí está Alberto vistiéndose de rosa. Enseguida está en la celebración de la etapa. Y ahora le veremos celebrando la malla rosa. Lo que iba a plantear, por ejemplo, lo que tú dices Maximino, difícil para Saxo van de aguantar la carrera. Si en las etapas del martes, miércoles o jueves, algún ciclista que esté a cuatro o cinco minutos se mete en una fuga de estas de diez, doce minutos, tampoco pasa nada si pierde la malla rosa martes, miércoles o jueves y se la quita un ciclista que sabes que al final lo va a estar arriba. O sea, lo que Mino, el planteamiento que se hace Mino es que quedan doce días de carrera, hay que controlar doce días de carrera, es muy difícil, sobre todo cuando vas a armar la zapatista padre con los italianos. Porque los italianos, a partir de mañana, puede ser una locura. También es cierta una cosa, yo ahí contradigo un poco la opinión de Maximino Pérez. Es que yo prefiero estar un minuto y medio por delante, aunque tenga que controlar un poquito la carrera, si es que tengo algo que controlar. Es decir, Alberto, ayer, ayer, gana unos segundos. Nada, o sea, en prácticamente 500 metros que había, es capaz de ponerse por delante. Hoy, que era un puerto largo, a siete kilómetros de meta, es capaz de meter un minuto y de minuto en adelante. Es que yo si fuese los demás estaría un poco preocupado. De todas maneras, en este tipo de circunstancias, se maneja, bueno, no solo tienes que controlar tú como líder, sino que tienes aliados. Porque hay gente que está disputando las etapas, hay equipos que tienen intereses por las etapas. Entonces, según las características de la jornada que sea, pues bueno, pues entrar en juego los sprints, entrar en juegos escapadas de gente que ya ha perdido tiempo y que está buscando. Y bueno, siempre que hay un equipo que controla, pues maneja ese tipo de situaciones. Alberto, pues tiene un equipo que es fuerte y esperemos que la semana que pueda llegar, por lo menos a la semana que viene, con el equipo entero. En la subida hemos visto que no tiene rival y si no tiene ningún tipo de fallecimiento, pues bueno, pues va a estar ahí. Ahí vamos a ver Alberto de Rosa, por cierto, que es la primera etapa que gana Alberto Contador en el Giro de Italia. En el año 2008, cuando ganó su primer Giro, no ganó ninguna etapa. Así que, se viste de rosa Alberto Contador en un sitio además mítico, en el Etna, donde da el primer aviso serio de verdad, Alberto Contador, para demostrar quién es el favorito y el número uno a nivel de cualquier grande de las tres, Giro, Turo, Vuelta, y es Alberto Contador. Ahí está el pinteño de Saxo Van, besando la malla rosa, vestido de líder. En esta edición número 94... Le queda bien el color que se ponga. ...del Giro de Italia.